¡Suscríbete! 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 Así que vente para aquí que quieras sin más Y ¿por qué mientras rapeas miras p'abajo y me chupas la pica? ¡Tieeeemos! ¡Un RADO! Vengo a Sciobi, Bratis, Air Force Pero Dice en 3 en 2, en 1 Se lo lleva La Réplica Ahora tenemos la réplica, lo siento, lo siento Entre Brazos y Airbus, fuerte ruido para Shinobi Termina Airbus Yo, 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 yo Uno, tres, uno, tres, se lo damos en En tres, dos, uno, arráncalo Solto un dicho en entredicho, he empezado yo porque estaba en medio Me hago más conocido que el medio de los chichos Así que tranqui hermano, no sé, a ti te gano, primo, que eres del 2002 Estás en el medio porque eres medio malo Bajas a mi barrio y por diez pavos te das medio gramo Así a medias es como estamos No nos difaran pero igualmente el cora no lo blindamos Agarro, agarro, se agarra, habla de barrio normal que te barra Ah, vengo de un barrio barrial Así que tranqui hermano, este sí que lo varía Vete a un trial, luego me hago un blon con un tría Si eres de un barrio barrial yo me hice warrior Porque en la calle hay sicario, las cosas son necesarias Yo no nací por cesárea, pero fumo hierba Si vienes a mi casa hay tres hectáreas Tres hectáreas, no mientas loco que eres tope triste A sicario no conociste como mucho en la tele Que eres chiste, un chiste era fiera lo que me soltaste aquí en directo Te doy más vueltas que un grinder, como el cogollo está ten Última No soy triste, estoy triste Soy el mejor rapero que viste, el toro que te enviste Más Lo peor y lo triste es que te ganen tu juego Soy el mejor rapero que existe ¡Ulti! Tiempo, 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 tiempo Jurado, a mi derecha Airbus, izquierda a Blatis Me lo dais en tres, en dos, en uno Se la lleva Airbus Un fuerte ruido para Blatis ¡Hoy!